Ha llegado la hora de empezar a hacer grandes cambios en este canal, no sé si serán para mejor, pero estamos intentando cambiar la imagen. De eso se trata, creo que lo malo de esta cuestión es que a partir de ahora me van a ver la cara tal cual soy, es inarreglable, es lo que hay. Vamos al tema directamente, creo que, a ver, si se te ocurrió comentar, por ejemplo, que estás pensando en construir, estoy convencido de que a esta altura ya te deben haber llenado la cabeza así con comentarios del orden de no sabes en qué baile te vas a meter. Bueno, aquí estoy para explicarte de qué se trata ese baile, porque en este video vamos a tratar de ver las distintas etapas en la construcción de una casa, con consejos muy importantes para cada una de las etapas. Y no solamente eso, sino vamos a ver algo que no se comenta muy a menudo, todas las decisiones que deberías tomar antes de empezar a construir. Porque muchas de esas decisiones después se juega el éxito o el fracaso de la obra. Soy el arquitecto Marcelo Seiya y estoy convencido que a partir de este video vas a encontrar muchas respuestas a aquellas cosas que hoy te están preocupando o no te dejan dormir. Te adelanto que va a ser un video de lo que yo llamo jugoso, porque va a haber mucho, mucho, mucho para sacar como dato, como dato útil, que no son cosas que se expliquen habitualmente. Te decía al principio que hay una etapa previa al inicio de la construcción de la obra. Estoy seguro que lo que vos querés ver es la obra propiamente dicha. Pero créeme que en esta etapa hay un montón de cuestiones que son muy importantes que tengas en cuenta. ¿Cuáles son? Vamos directamente a ellas. Lo primero que tenés que tener en cuenta en esta etapa es que vas a tomar dos decisiones que son fundamentales. Primero, la primera es la elección del terreno. A ver, más allá de que el terreno uno en general lo elige básicamente por la necesidad de espacio, pero fundamentalmente para que cuadre dentro de tu presupuesto, con esa limitación básica que implica tener un presupuesto que seguramente es bastante acotado, yo te recomendaría tres cosas que son fundamentales en toda elección. Primero, que tengas en cuenta, por ejemplo, más allá de que te guste y que te hayas cerrado económicamente, en lo posible que estés cerca del lugar donde vas a trabajar. Porque, salvo que estemos hablando de una comunidad más chica, pero por ahí es importante minimizar los gastos de transporte, por ejemplo. Otra recomendación tiene que ver con, supongamos que tenés alguno en vista, uno que te gustó más que otro. Yo volvería a ese terreno varias veces en el día. Tratar de recorrer el vecindario, que pudieras verlo, bueno, los movimientos, ruidos. Tratar de hablar, por qué no, con algún vecino para que te cuente, a ver cuál es la realidad de lo que se vive en ese lugar. Creo que son, ahí podemos tener datos muy importantes que seguramente ningún agente inmobiliario te va a contar. De primera mano la información de los vecinos es fundamental en este sentido. Y otro dato, muy pero muy importante, es que trates de verificar si el terreno tiene los servicios básicos. ¿A qué me refiero? Bueno, más allá del servicio de energía eléctrica, de agua, que en lo posible tenga conexión, por ejemplo, a desagües cloacales, que estén cerca a las redes de gas natural. Porque todos estos servicios son importantes a la hora de decir. Y a lo mejor, aunque no los tenga, lo que podrías averiguar, por ejemplo, es tratar de ver cuánto de cerca están respecto al lote. Porque esto te va a marcar un poco la pauta si, digamos, si es posible que en el corto o el mediano plazo este servicio pueda llegar a abastecer el lote. La segunda gran elección que vas a tener que hacer en esta instancia es elegir al arquitecto. A ver, el arquitecto en general tiene que ser como un compañero de ruta en este camino. Porque vas a iniciar justamente un recorrido al cual no estás habituado. Y entonces, esa persona, ese profesional, más allá de ser tu asesor técnico, de hacer el proyecto y del seguimiento de la obra, en algún momento se va a transformar también en un asesor. Te decía, técnico, financiero, espiritual, psicológico. Se van a dar muchas, muchas, muchas etapas dentro de la obra. Y es bueno saber que contás al lado con un profesional o con una persona capacitada que ya haya recorrido ese camino para guiar. Si tuviera que darte dos consejos fundamentales para una buena elección, te diría que tengas en cuenta dos aspectos. En principio, en lo posible, que tenga experiencia. Yo aquí trato de basarme con el mismo criterio con que yo, por ejemplo, si tuviera que operarme, elegiría un cirujano. Como no conozca a nadie, seguramente pediría referencias e iría por el lado de aquella persona que sepa del oficio. En este sentido, creo que es más o menos lo mismo. Independientemente que después lo resuelvas con algún familiar, amigo o conocido, yo creo que es importante tener alguien con experiencia para abordar todas estas etapas que van a venir sabiendo que vas a ver cómo resolver cada parte. Y lo segundo, y quiero que tengas en cuenta que esto es fundamental, que tenga buena capacidad de diálogo. Esto no te lo va a explicar ningún libro, pero en realidad yo creo que es valorable a esta altura la calidad humana, de quien tengas al lado, porque va a tener que ser tu compañero y tu guía durante una etapa bastante larga, que seguramente serán muchos meses por delante. Y es importante contar una persona de confianza a la cual puedas recurrir, no solamente para resolver un detalle de proyecto o un detalle técnico, sino también para resolver inseguridades o cuestiones que tengan que ver con tus sensaciones respecto a la obra. Y para tal, es importantísimo tener al lado una persona de confianza. Ya tenés elegido el arquitecto, tenés la persona de confianza que te va a acompañar, seguramente con él vas a encarar las primeras etapas, estas etapas de charla, donde compartís tus necesidades, tus gustos personales. Y de esa charla seguramente va a salir lo que nosotros llamamos el anteproyecto, porque está antes del proyecto. ¿De qué está compuesto ese anteproyecto? Bueno, normalmente depende de cada profesional, pero por lo general son una serie de croquis, plantas con medidas, cortes, etcétera, etcétera. La idea es armar, ordenar todas esas ideas que hasta ahora están dando vueltas y no tienen forma. Creo que a partir del anteproyecto empezamos a tener un primer acercamiento con eso que hasta ahora era un sueño solamente. Y aquí va mi consejo. Por un rato, solamente por un rato, te invito a que te olvides del presupuesto y que imagines la casa que realmente te gustaría. Vamos a un ejemplo. Supongamos que aunque hoy sean dos, hablar de tener una casa de tres dormitorios suena muy lejano. Pero trata que en ese anteproyecto pensemos la casa con tres dormitorios. Después, si tu presupuesto no te lo permite construir hoy, no importa, pero el día que aparezcan los medios, los números que avalen ese crecimiento de la casa, los dos dormitorios restantes o la cochera que no incluiste en esta primer parte, van a crecer como un crecimiento armónico, porque estuvieron pensados justamente en esa etapa del anteproyecto. Superamos la etapa del anteproyecto, entramos en la otra parte, vamos siguiendo avanzando con esto y llegamos al proyecto propiamente dicho. ¿Qué es la diferencia de la anterior etapa? Muy simple. Supongamos que en el anteproyecto llegamos a establecer una casa de alrededor de, pongámosle, 150 metros cuadrados. Pero hoy tu presupuesto te permite hacer solamente 80 metros cuadrados. Ningún problema. Con esa idea y a partir de los 80 metros que pensás construir, el arquitecto se va a poner a elaborar toda la documentación necesaria como para generar los planos, la información, detalles constructivos, plantas, vistas, cortes, instalaciones, cálculos de materiales que correspondan a esos 80 metros cuadrados que vas a construir. Es importante que toda esta información sea muy completa, porque tenemos que entrar en la otra etapa, que es la de pedido de presupuestos, donde cada uno de los posibles oferentes tiene que entender perfectamente de qué se trata la obra. No tiene que haber zonas grises o que se presten a la mala interpretación. Por eso es muy, muy importante que ese proyecto sea completo y tenga todo lo necesario como para que sea muy bien interpretado. Y llegamos a la última de estas etapas previas, antes del inicio de la construcción, donde vas a tener que hacer la tercera elección. Quizás también una de las más importantes, que es elegir qué grupo o qué empresa va a ejecutar esa obra, quién va a construir esa obra. ¿Y cómo haríamos para ver que no tener una mala experiencia, de no llevarse un chasco a mitad de camino? Creo que es fundamental en este caso tener referencias, nada más ni nada menos que eso. Ya sea de un grupo de trabajo informal que vos conozcas y que sepas que se dedica a la construcción de casa, o sea una empresa. Es importantísimo, pero importantísimo que tengas de primera mano una información sobre cómo se han desempeñado en otros trabajos. En este sentido, nada mejor que poder conversar con aquellos ex clientes de esta empresa o de este grupo para que te cuenten de primera mano su experiencia al respecto. No solamente vas a tener la posibilidad de recorrer la obra, sino saber qué opinaron directamente y cómo les resultó la experiencia. A partir de eso, te aseguras la tranquilidad de por lo menos no llevarte sorpresas que luego te resulten desagradables. Y ahora sí, gente, empezamos con la parte más importante de esta historia, el inicio de la obra propiamente dicha. Y seguramente te estarás preguntando en tu casa ¿Cómo voy a hablar de las distintas etapas de la construcción si no sé con qué sistema vas a hacer la casa? Porque puede ser desde un sistema en seco o puede ser una postería de ladrillos, de adobe, de cerámica, de hormigón. Vamos a tratar de hablar de una construcción, la más corriente, que es la del sistema tradicional, con ladrillos puestos a mano. Del tipo que se te ocurra. Porque vamos a ver que las etapas que siguen son más o menos iguales. Todo arranca con la primera etapa, que es el replanteo. Llamamos nosotros el replanteo nada más ni nada menos que al pasaje de la obra de los papeles al terreno. Hay que marcar esa obra en el terreno, para lo cual se utilizan distintos elementos, estacas, maderas en general, hilos y demás. Esto es una tarea que obviamente está a cargo del arquitecto y del grupo de trabajo que va a ejecutar la obra. No tendrías que preocuparte demasiado. Pero en general es una obra muy importante porque de ella depende la ortogonalidad de la casa. Y suena espantoso, ortogonalidad. ¿De qué se trata esto? Bueno, ni más ni menos que la obra salga con ángulos a 90 grados. Que no haya paredes torcidas si esas paredes, perdón, si esas paredes no fueron pensadas para paredes que estuvieran inclinadas. Esto es muy importante que se lleve a cabo de la forma correcta. Yo te voy a dejar un video acá sugerido. No te vayas de aquí, pero como para que consultes, te lo voy a dejar también al pie de los comentarios, para que consultes exactamente para ver cómo es el proceso de replanteo y cómo hacerlo de forma correcta. Y aquí va un consejo muy especial. Es indispensable, es fundamental, que antes de hacer cualquier replanteo, hagas medir o hagas amojonar el lote o el terreno con un agrimensor. ¿De qué se trata esto? Poner los cuatro límites que marcan los vértices de la obra, con un hierro clavado, para que no corras el riesgo que al marcar la obra y al iniciar la construcción invadas el terreno vecino. Esto es fundamental porque si no entrarías en un problema mayor. Arrancamos con la segunda etapa de la construcción, que son los cimientos, la cimentación. En realidad es la parte de la obra que pone en contacto a la casa propiamente dicha con el terreno. Es la parte encargada de transmitir justamente el peso de la casa al terreno. Obviamente que la cimentación o la forma de hacer los cimientos no es una cosa que puedas elegir vos por tu cuenta. Es una decisión básica del arquitecto que tendrá que evaluar distintas alternativas. Por ejemplo, ¿qué tipo de casa vas a hacer? Si es una casa de paredes livianas, como en los casos de construcciones en seco, o de mampostería con paredes pesadas, ni hablar de dos plantas. Porque en este caso, ese peso que se va a transmitir al terreno tiene que tener distintos tipos de cimentación. Vas a ver, por ejemplo, que podrás encontrarte con plateas de fundación, que son estas plataformas que se hacen sobre el piso. Digamos, zapatas corridas de hormigón, bases, columnas, etc. De cualquier forma, cualquiera de estas etapas o cualquiera de este tipo de cimentación, insisto, que dependerá de la elección del arquitecto. Quien también deberá tener muy en cuenta el tipo de terreno, porque no es lo mismo hacer un cimiento sobre un terreno de tierra negra, por ejemplo, que hacerlo sobre tierras arcillosas o arenosas, o, por ejemplo, en un terreno de tierra muy rocosa. Para cada uno de estos suelos hay una cimentación adecuada. Vamos a la tercera parte de estas distintas etapas de la obra, que es la nivelación. Yo estoy seguro que si hago una encuesta, la mayoría va a elegir tener una casa elevada en el terreno, porque que se muestre muy importante, con una escarilata de acceso, porque la verdad que son deslumbrantes, algunos ejemplos que uno tiene para ver en internet. Pero en este sentido te diría que tengas algunas precauciones, y ahora la vamos a ver. En principio, la altura mínima que debería tener la casa depende de la cota de inundación, y ahora te explico de qué se trata. Pero tenés en cuenta una cosa que es importantísima. La casa no debe y no puede inundarse jamás. ¿Cómo podemos obtener ese dato? ¿Cuál es la altura mínima que debería tener nuestra casa para no correr ese riesgo? En algunos casos, las comunas o los municipios te dan esa altura. Y si no, otra forma práctica de conocerlo es justamente otra vez recurrir a los vecinos. Preguntar a ver si ellos han tenido algún problema de inundación con la altura como está planteada en su casa, y tomar como altura mínima la de los vecinos. La de los vecinos que no han tenido problema, obviamente. Pero en esto de elevar las alturas de la casa, hay que tener en cuenta, yo te decía, hay que tener mucho cuidado, porque tenés que tener en cuenta estos aspectos. Hay que pensar que si yo elevo la casa, qué sé yo, arriba de 50 centímetros, vas a precisar tener escalones de acceso. Escalones que van a requerir un espacio y van a hacer que tu casa necesite irse para atrás para alojar esas escalinatas o esos escalones. Obviamente, que a medida que vas echando para atrás tu casa, te vas a quedar con menos patio. Entonces, si estamos partiendo de un lote con dimensiones acotadas, no sería la mejor elección hacerlo muy alto. Ni hablar, por ejemplo, si llegaba a tener la cochera muy sobre el frente. Si entre la vereda y el acceso a tu casa hay una altura importante, debes tener un retiro de la cochera como para poder plantear alguna rampa donde el acceso sea más fácil a esa cochera. Y algo muy importante, que no quiero que se me escape, hay que tener en cuenta que cada centímetro que eleve la casa es mayor cantidad de hileras de ladrillo, material, mano de obra, que encarece bastante la obra si pensamos que eso se tiene que multiplicar en todo el contorno de la misma. Ojo, no es una invitación para que no eleves la casa, pero sí que tengas en cuenta estos aspectos antes de tomar la decisión de hacerla de tal o cual altura. Otra de las etapas importantísimas de la obra, que es la realización de las capas aisladoras o las aislaciones. En realidad, como tantas veces hemos mencionado aquí en este canal, decimos que las capas aisladoras son esa barrera que bloquea el ascenso de la humedad desde los cimientos, desde el terreno a las paredes. En este caso, esa parte es de fundamental importancia porque aquí se juega la buena salud de tu casa. Si un error cometido en esta etapa implica un problema que se va a trasladar a lo largo de toda la vida útil de la casa y que resulta muy difícil de solucionar después. ¿Cómo se hace? Básicamente, bueno, hay que darle mucha importancia a las hileras de ladrillo que van desde el cimiento, termina el cimiento del suelo hasta esos 10 centímetros por sobre el nivel interior. En general, se utilizan mezclas con componentes de cemento y aditivos especiales que son hidrófugos que lo que hacen es bloquear o favorecer ese bloqueo del ascenso de la humedad. Pero tené muy en cuenta esta etapa, confía mucho en tu arquitecto, pero es muy importante que aquí se tomen todos los recaudos posibles como para no tener que sufrir problemas el día de mañana. Las siguientes tres etapas que te voy a mencionar son muy especiales sobre todo cuando no tenés mucha idea de construcción porque vas a ver que la casa empieza a impactar en el terreno de otra forma. La etapa que sigue son las de los contrapisos. Llamamos así a esa capa de concreto o de hormigón que suele ser la base sobre la cual más adelante se van a sentar los pisos. Y te decía que es en este sentido especial porque la casa empieza a tener una silueta en el piso. La empezás a ver como una figura. Ves todo el contorno pero los ambientes ocupan un espacio que ya hace diferencia de la tierra que rodea la casa. Te va a pasar una cosa muy común y le ocurre a todo el mundo. Vas a recorrer los ambientes y los ambientes te van a parecer chicos. Quedate tranquilo es una cosa que le sucede a todo el mundo. ¿Qué es lo que aconsejo en estos casos? Y bueno ante la duda sobre por ejemplo si el dormitorio va a entrar todo lo que tiene que entrar comparalo con el que estás usando ahora o el de tu casa familiar y medilo y corroboralo con la medida que tenés en la obra. Y te vas a dar cuenta que muchas veces lo que quería que era chico no era así y termina siendo más grande aún que el dormitorio que hoy estás habitando. Un detalle muy importante en este caso es tener en cuenta de antes de hacer los contrapisos hacer pasar todas las instalaciones que deban ir bajo tierra. ¿A qué me refiero? Las instalaciones de desagües cloacales y los desagües pluviales que son el agua de lluvia que baja de los techos y que hay que hacer correr hacia afuera. Sería importante que lo hicieras antes de hacer el hormigón de los contrapisos porque sería como impensable tener que romper ese contrapiso para luego pasar los caños. Es un detalle que si vos tenés un arquitecto al frente de la obra seguramente te lo va a contar pero en el caso de que lo estés haciendo por autogestión vamos a llamarle hay que tener muy presente estas circunstancias para no hacer un doble gasto. Atención con esto estamos por arrancar con lo que yo creo que es la etapa mágica que es la de elevación de paredes ¿Por qué digo que yo que es mágica? Porque en realidad la casa deja de ser una silueta en el piso como en el caso de la etapa anterior y empieza a tener volumen es más vos la ves crecer todos los días hoy pasás hasta acá mañana hasta acá pasado mañana hasta acá arriba y uno tiende a pensar de que la obra se va a terminar mucho antes de lo que uno imagina y estamos muy entusiasmados pero cuidado ojo con el entusiasmo precoz uno tiende a pensar que la obra va mucho más rápido de lo que imaginaba y seguramente te vas a encontrar con etapas siguientes donde te parece que los albañiles no están trabajando o que se fueron de vacaciones bueno ni una cosa ni la otra la gran diferencia es que en esta etapa cuando vos ves elevarse las paredes la casa ya tiene volumen empieza a tener límites y parece que va avanzando enormemente y seguramente las etapas que vienen no tienen ese impacto visual como tienen las paredes así que hay que armarse de paciencia y hay que tratar de ubicarse y disfrutar de esta etapa porque la vemos crecer diariamente a la casa pero también estar preparado para pensar que etapas siguientes como por ejemplo la de los encadenados de hormigón y demás no van a tener ese impacto visual pero no significa que la obra se haya estancado y llegamos a la tercera de las etapas mágicas o especiales te diría que es la del techado de las casas bueno supongamos que ya se han completado de las paredes el techo tiene una tiene una connotación muy especial el techo propio es como es la frutilla que decora la torta es la materialización de la casa del sueño de la casa ya tenemos un techo y obviamente para resolver esta cubierta o este techo tendrás enorme cantidad de opciones no es lo mismo por ejemplo techar una casa con estructura metálica y techo de chapa o techo de lámina como se dice en algunos países no es lo mismo también hacerla de estructura de madera entablonada a la vista y tejas que hacerla de concreto de hormigón de bovedilla de ladrillos etcétera obviamente que cada techo y cada tipo de resolución tiene sus ventajas y desventajas por ejemplo un techo de estructura metálica de chapas es mucho más rápido que otro de hormigón donde hay tiempos de fraguado hay tiempos de espera que son más largos pero cualquiera sea el tema el tipo mejor dicho de techo que elijas lo más importante es que tienen que cubrirte en dos aspectos fundamentales primero cubrirte de las humedades y por otro lado cubrirte de las inclemencias del tiempo que tienen que ver con los cambios de temperatura es importantísimo que se tomen todas las precauciones necesarias y hagas la inversión que debas hacer para que la casa te proteja de la humedad y de los cambios de temperatura y ten en cuenta que en estas decisiones se juega gran parte del confort que luego tengas al habitar esa casa como verás la casa ya va tomando forma ¿cuál es la etapa que deberías seguir una vez que tenemos todos los muros levantados y el techo colocado la de los revoques le llamamos así a las capas de mortero que tienen tanto por dentro como por fuera la casa en los interiores por lo general se hacen dos capas que son la del revoque grueso que es ese revoque que empareja la rusticidad del ladrillo y la del enlucido o revoque fino que es el que le da terminación por fuera estarán las mismas dos capas de revoque con el extra de una primer capa que es la que va directamente sobre el ladrillo que es importantísima para la salud de la casa que es el revoque impermeable o el revoque hidrófago básicamente es muy importante hacerlo de la forma correcta te lo voy a dejar en este video sugerido pero es importante que tengas en cuenta que tengan las proporciones adecuadas que se haga la preparación adecuada sobre las paredes y que utilices los aditivos que tiene que tener para asegurar que la humedad nunca 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 llega al interior de la casa la etapa que sigue es lo que llamamos el arranque de la obra gris mejor dicho la culminación de la obra gris que es la etapa de las instalaciones llamamos obra gris justamente a la obra en este estado en el estado rústico están hechos todos los cimientos las paredes los revoques gruesos y el techo en general suele ser y te lo digo por experiencia una parada casi obligada para mucho porque hay mucha gente que llega con la lengua afuera con su presupuesto agotado y es si se quiere una buena etapa para hacer un freno digamos porque ya tu casa está protegida de los agentes climáticos tiene un techo y se pueden encarar micro intervenciones esas micro intervenciones que pueden ser de acuerdo a ahorros que puedas ir generando en el camino tendrán que ver por ejemplo en esta etapa con las instalaciones a que le llamamos las instalaciones llamamos al tendido de que va oculto tras las paredes que son la instalación de electricidad de agua y de gas yo digo que son como las venas o las arterias de la casa que son las cosas que deberían funcionar y no darnos problema por el resto de nuestra vida pero son etapas que pueden ir encarándose como te decía a través de ahorros que hagas en distintas etapas bueno junto a algo de dinero hago las instalaciones eléctricas junto a otro poco hago la instalación de agua y de gas y son micro paradas que podés hacer tranquilamente porque sabes que la casa ya está cubierta de los agentes climáticos y llegamos a otra parte importante de la obra por el impacto que tiene y por la inversión que representa que son las aberturas acordate que hasta ahora tenemos las aberturas nada más que como hueco dentro de la pared pero tenemos que empezar a cerrar la casa ¿qué tipo de aberturas tenés a mano? bueno hay varios materiales te voy a explicar los más corrientes y los que más te recomendaría en principio históricamente la chapa de acero ha sido un material que es muy económico no te lo recomiendo porque en general la chapa en general sufre la corrosión por la exposición a la intemperie y demás y requieren de mucho mantenimiento otro de los materiales tradicionales vamos a llamar es la madera la madera creo que tiene como ningún otro material la calidez bien digo la calidez propia de lo que es la madera pero en sí también es un material si se quiere caro que requiere de mucho mantenimiento cosa de que si no es para un área protegida por ejemplo debajo de una alegría o en el interior de la casa yo no sé si te la aconsejaría demasiado si por ejemplo te aconsejaría materiales que son los que más están usando básicamente el aluminio el aluminio tiene todas las variables habidas y por haber en cuanto a no texturas pero a colores inclusive algunos que hasta imitan la madera y tienen como el PVC por ejemplo que son la última generación de aberturas o el último material más nuevo digamos tienen la gran ventaja de no precisar ningún tipo de mantenimiento a men de tener cierres mucho más herméticos y mucho más seguros es un rubro muy importante por ejemplo para hacer ahorros es importante como tiene mucho peso a nivel económico dentro de la obra conseguir aberturas de buena calidad y conseguir un pequeño descuento tratando de pelear un precio recorrer fábricas y demás hacia un impacto económico dentro de la obra bastante importante y vamos entonces a las últimas dos etapas de esta construcción esta etapa la llamaría la de las terminaciones hasta ahora tenemos la obra gruesa gruesa sin las terminaciones básicas ¿cuáles son esas terminaciones? son un montón digamos los alisados de cemento la carpeta de cemento que luego va a recibir el futuro piso el piso propiamente dicho que estará bueno tenés distintas alternativas madera cerámicos porcelanatos pisos vinílicos etcétera etcétera los zócalos que son las terminaciones de esos pisos en contra de las paredes el revestimiento de las paredes por ejemplo de baños de lavadero cocina los silorrasos son todas las etapas que hacen a las terminaciones son la parte de la obra que le da culminación donde la casa empieza a tener forma empieza a tener una apariencia que se acerque mucha más a la realidad definitiva son rubros que suelen representar etapas muy caras como por ejemplo toda la elección de sanitario de grifería accesorio todo el equipamiento de los locales húmedos como por ejemplo los baños que requieren de un análisis muy importante que te pongas a recorrer averigüen muchos precios porque por ejemplo te vas a encontrar con una variedad infinita de pisos que pueden llegar a tener diferencias de hasta un 300% entre sí y no significa que ese piso más barato sea tres veces menos recomendable que este que es tres veces más caro justamente ahí es muy importante insisto que recorras que te apoyen mucho en el arquitecto y que hagas las mejores decisiones porque allí justamente en esta etapa de las terminaciones se pueden hacer ahorros muy pero muy importantes iniciamos la última de las etapas de la obra que es de los trabajos de pintura hay una máxima que dice que el pintor debería ser la última persona que entre y se vaya de la obra ¿por qué esto es así? básicamente porque hay que pensar que cualquier persona que entre a terminar un trabajo luego de que se vaya el pintor seguramente va a dejar una huella en la pared una huella que va a precisar de un retoque de pintura y un retoque de pintura que se va a notar con lo cual vas a tener que volver a pintar toda la pared estás en una altura de tu presupuesto donde estás hasta acá arriba estás superado totalmente no vale la pena tener que repasar cosas que deberían haber estado terminadas cuando el pintor terminó su trabajo lo importante es que en este caso si el pintor quiere empezar a trabajar siempre deje una última mano de terminación para cuando el electricista se haya ido y cuando ya no haya más nadie dentro de la obra dar esa mano final y obra terminada y vamos a algunas conclusiones yo digo siempre que el largo camino que implica construir tu casa comienza desde el mismo momento que la estás pensando y hay una buena y una mala noticia en este sentido en general te diría que no es un camino no es una autopista no siempre está pavimentado es un camino que suele ser sinuoso tiene muchas curvas y contracurvas y en algunos casos tiene piedras pero la buena noticia es que nadie se murió en esta historia podés atravesar este camino de mucha mejor manera estate por seguro que vas a iniciar una etapa en donde te van a ayudar todas las opiniones todo el mundo va a querer aportar su visión de las cosas y hay que ser muy selectivo con lo que uno escucha el hecho de que el amigo de tu amigo haya tenido una mala experiencia de obra no significa que debas atravesar el mismo camino hay muchos secretos que te aseguran que esta experiencia sea contable al final de la historia entre ellos rodearte de la gente adecuada de buen material humano del arquitecto del grupo que se va a encargar de la construcción que te ayuden a tomar las mejores decisiones y por sobre todas las cosas que te armes de mucha paciencia y buena onda es el mejor camino y la mejor receta para vivir una etapa que todos debemos atravesar que es la construcción de nuestra propia casa y llegar a esta experiencia feliz porque no hay nada nada créeme que iguale al placer de entrar en tu propia casa y habitar lo que en algún momento fue un sueño a ver yo sé que fue muy largo haber llegado hasta aquí pero lo que te invito es que realmente vuelvas porque muchas de las cosas que aquí se han contado son como dije al principio muy jugosas hay muchos consejos que te van a servir seguro en este camino que estás por iniciar y también estoy seguro que te van a servir los más de 60 vídeos que ya forman parte de este canal alguno de los cuales seguramente está abordando esa problemática que como siempre digo no te deja dormir te invito a que nos dejes un me gusta que lo compartas con aquellos amigos que están por iniciar este camino y que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación nos vemos muy pronto y y y y y